Al principio fuimos solo un pasatiempo pero el tiempo fue pasando alrededor Sin quererme fui enredado y de repente descubrí que en vez de un juego era amor Comencé a tomarte en cuenta sin saberlo y trataba de tenerte junto a mí Pero al fin te fui perdiendo poco a poco Y el recuerdo es lo que me quedó de ti Pasa el tiempo y no se pasa tu recuerdo Tú jugaste a enamorarte y yo te amé Pasa todo y no se pasa esa certeza Yo no fui lo que en tu vida quise ser Y ahora pasa el tiempo sin sentido Gasta bromas, perezoso y holgazán Y sin ti lo que me queda es mucho tiempo Mucho espacio y mucha nada que esperar Pasa el tiempo y no se pasa tu recuerdo Tú jugaste a enamorarte y yo te amé Pasa todo y no se pasa esa certeza Yo no fui lo que en tu vida quise ser Pasa todo y no se pasa Pasa el tiempo y no se pasa tu recuerdo Pasa todo y no se pasa tu recuerdo Tú jugaste a enamorarte y yo te amé Pasa todo y no se pasa esa certeza Yo no fui lo que en tu vida quise ser Pasa todo y no se pasa tu recuerdo Pasa todo y no se pasa tu recuerdo Gracias.